Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo le va? Se sigue por la derecha. Sí, sí, sí. Fue por este lado. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Coco. Ya gestionamos el cafecito. Bárbaro. Qué nivel esto, ¿eh? Bienvenido. ¿Se puede con una bochita de helado de crema también, Catita? ¿Podría ser? Sí, calentito. ¿Y la dieta? Para después. Ah, para después. Diego, es un placer que estés aquí con nosotros. Vamos a esperar a que... Permiso. Gracias, Paco. Permiso, gracias, perdón. Coquito. Bueno, ¿cómo estamos? Y Coco, ¿cómo está esa tarta? ¿Quién me dice lo que pudo? ¿Me ayudaste? ¿Me ayudaste? ¿Colaboraste? Entré justo a darle algunas indicaciones, porque viste cómo es esto, ¿no? Ah, hoy está medio flojo el tema. Tío, qué flaquear. Sí, sí, sí. Mi abuelo decía, más vale pájaro en mano que vaca al hombro. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes aquí. Bueno, Diego, contanos cuándo arranca toda esta peripecia que termina en este fallo, histórico además, ¿verdad? Para la justicia uruguaya en torno a los derechos de autor. Y esto arranca en enero del 16, enero del 2016, a través del informativo de Telemundo 12. Ah, sí. Yo me entero que este grupo de parodistas iba a ser la parodia. Y denominaron Juana de América, con mi libro, a raíz de un informe que hace Diego Castro, en el informativo, esos informes que se hacen previo al concurso, donde dice, bueno, tal agrupación va a ser esta, aquello, bueno. Y al día siguiente, la misma información la encuentro en el diario El País, en la columna de la cronista de Carnaval. Entonces me entero de eso y, bueno, muy sorprendido, automáticamente gestiono, voy a GADU, hago la denuncia, soy atendido en primera instancia de una manera muy cordial, muy cortés. Es decir, explico el caso, no hago la denuncia. Claro, sí, sí, sí. Y ellos me dicen, bueno, tú tenés que formalizar una denuncia, un reclamo, vía mail. De por medio fui a la intendencia y obtuve copia del libreto. Del libreto. Del libreto que habían presentado esta gente. Ahí querías ver de primera mano cuánto había de... Pero qué había de mi libro allí, bueno, y ahí fue cuando me subió un poco la presión. Y empezó todo este proceso que, afortunadamente, tiene una primera instancia y muy favorable para los derechos de autor, para los escritores, para los compositores, para todos los que vivimos de nuestro trabajo, de la creación. Bueno, con este fallo del día lunes a las 19 y 30 pasaditas, porque hubo un problema ese día en el juzgado, un problema informático, entonces se demoró un poquito en salir la sentencia. Y allí estábamos mis abogados, el equipo de abogados de Buyer y Regules, el doctor Verdaguer, la doctora Macarena Raffo y la doctora Macarena Fariña, y el abogado de Vilariño, el doctor Castillo. No estaba el abogado del señor Sosa. Antes de enterarte de esto en Telemundo, ¿no había habido una conversación previa? Nunca, nunca, nada, nada. ¿Te habían llamado? Nunca nadie me llamó, nunca nadie me preguntó, me consultó. ¿Te pidió autorización, nada? Mucho menos. Claro. Mucho menos. Y llegaste, ¿en algún momento tuviste una instancia de conversación con ellos para...? La instancia de conversación se dio... Es decir, yo lo llamé al señor Sosa, en todo esto, y él me atendió y yo pensé... Antes de, perdón, antes de erradicar la denuncia formal... Después que había ido a Gado, y le dije, ¿por qué no me llamó? ¿Por qué no me pidió autorización? Y me dijo, bueno, este... O bien podría, se podría haber hecho la aclaración de que era basado en el libro, ¿no? También eso, fíjate, llamó la atención. En el libreto, que después hubo ahí unas... Nosotros, por suerte, el equipo de abogados hizo un trabajo estupendo, que después ese trabajo termina con ese informe que pidieron ellos, esa pericia que pidieron ellos de dos peritos, dos peritas de la Academia Nacional de Letras. Y ahí, bueno, se lograron los... Todos los libretos, todas las filmaciones que hubo, todas las entrevistas que el señor Sosa dio después a la hora de descalificar y argumentar sobre este tema. Y, bueno, y eso hace al fallo, ¿no? Sin perdernos del hilo conductor de cómo se dieron las cosas, tú llamaste a Sosa y... Ah, bueno, sí, le dije, ¿por qué no me llamó? Bueno, sí, tiene razón, debí llamarlo, mi mujer está leyendo el libro, le doy invitaciones el lunes, no, fue el lunes, el martes, nos presentamos en el Teatro de Verano y tal. Yo me di cuenta que me estaban tomando el pelo. Le dije, muchas gracias, nunca más hubo ningún tipo de contacto, porque sé que el abogado de él está diciendo que hubo negociaciones. No hubo nada. Después, a través de Agadu, hubo una instancia que, bueno, eso va a tener después otros caminos que yo mismo voy a recorrer. Perdón, pero eso es contra Agadu, especialmente porque hubo un trato que no querés... No, 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 concentremos en esto. Yo soy tan socio de Agadu como es el señor Vilariño, como el señor Sosa. A mí se me atendió y se me tomó el pelo. Simplemente es lo que puedo decir al día de hoy. Después veremos, después veremos. Ahora, lo que a mí me llena de alegría es haber llegado a este, haber logrado que la justicia avalara todos los reclamos que yo formulé. Y no estoy hablando del reclamo económico, estoy hablando de la violación a los derechos de autor, a la ley de derechos de autor, o el plagio. Lo tengo anotado porque quiero ser preciso en los términos que figuran en la sentencia. Reproducción ilícita y el daño moral. El daño moral. Y era importantísimo. Constantísimo. Diego, ¿qué se tiene que tomar en cuenta? ¿Cómo se define que hay un plagio en un texto de carnaval que una parodia está bastante acotada, a 20 minutos? Capaz que lo llevamos a carillas, serían 20 carillas, 18 carillas. En lo que es tu libro también que tiene un montón de páginas. Perdón, no es un problema de cantidad de hojas, no es un problema de cantidad de hojas. Acá hubo una cantidad de testigos que fueron a declarar, por mi parte, y hay un informe de la Academia Nacional, no de la Academia en su conjunto. Un peritaje de dos lingüistas de la Academia Nacional de Letras, donde es absolutamente... Comparan párrafos, diálogos, porque el libro es una biografía novelada, con un sustento documental muy importante. Yo lo que recreo, porque en ningún documento puede haber un diálogo. Un diálogo, claro. Esos diálogos... Vos recreás otra vez una investigación, además, que hiciste. Una investigación, pero también está mi parte de creación, por eso recrear. Diálogos enteros, enteros. Que están en el libro, aparecen textualmente, en la parodia y en la representación. Y en la representación. Personajes, el personaje de Feliciana, la ama y la nodriza de Juana, un personaje entrañable, también. En fin, hay una cantidad de elementos. Y no soy yo el que determino que hay un plagio y hay una violación. Es la justicia. Que eso es lo que quiero que quede claro. Cuando llamaste a Ariel Sosa, ¿qué esperabas? ¿Qué querías escuchar del otro lado? Un pedido de disculpas y un ámbito de negociación. Que fue lo que planteé yo en Agadu. Yo fui a Agadu a decir... En Agadu, la persona que me atendió, lamentablemente no recuerdo el nombre de la funcionaria que me atendió en ese momento. Me dice, bueno, tú podés parar la parodia. Estás en tu derecho. Le digo, no, yo no quiero aquí perjudicar a un grupo de gente que trabaja de esto. Palabras textuales. No quiero escándalos, pero sí quiero que se me reconozcan mis derechos, que se respeten mis derechos. O sea que yo perfectamente en ese momento hubiera podido parar la parodia. Entonces se planteó en Agadu, 28, 29 de enero. La respuesta vino el 2 o 3 de marzo. O sea, se dejó transcurrir todo el carnaval. Recaudaron todo esto. Y bueno. Diego, a ver, me corrigen si me equivoco. Escuchaba algunas palabras del abogado de Pinocho Sosa y hablaba de que el carnaval es algo popular, es algo que se han tomado diferentes temáticas y no se ha pagado derecho de autor durante todos los años de carnaval. Eso es un hábito, una costumbre. Y por eso es histórico este fallo también. Claro, eso es un hábito, es una costumbre. Acá lo que hay, quizás, es histórico por eso y es histórico porque ha habido, mis abogados estuvieron investigando, hubo dos casos años anteriores de demandas que no llegaron a los tribunales porque hubo un acuerdo previo, una conciliación o un acuerdo previo. Pero esta sí es la primera sentencia que tenemos sobre un tema de... ¿Es necesario para los derechos de autor estar inscrito, tener inscrito a la obra o... Pero claro, hay una ley que es de 1937, no es una ley que se... Sí, sí, sí. Bueno, además el desconocimiento de la ley no es un argumento, ¿no? Lo dice el Código Civil. Pero la ley de derechos de autor. Uruguay fue pionero en ese tema. Fue del año 1937, se cumplieron 82 años, fue aprobada a instancias del ministro de instrucción de la época que fue Eduardo Víctor Aedo, y junto con Argentina, que dos años atrás había sido la primera ley en América del Sur, y yo no sé si en Hispanoamérica, Uruguay se puso a la vanguardia en temas de derechos de autor. Después hubo modificaciones, lógicamente, porque las normas se van adaptando, la tecnología es otra, y sería avanzada esa ley que en 1937 hablaba de la televisión, cuando la televisión era un ensayo en aquellos tiempos en Estados Unidos y en Europa. Diego, ¿vos sentís que realmente esto marca un mojón y que es el comienzo de algo que llegó para quedarse y que de ahora en más no se ha tenido en cuenta? No lo sé, porque acá hay una... digo, es una sentencia de primera instancia. Yo creo que acá hay una satisfacción personal, porque acá digo, bueno, la justicia está pronunciándose y está reconociendo, y está dando un fuerte apoyo a la ley de derechos de autor, y a los derechos de los autores. ¿Los autores qué somos? Trabajadores. ¿No? Y entonces exigimos, al mismo respeto que yo prodigo, lo exijo. Entonces, creo que ahí está el meollo de la cosa. No que si se paga 10, 8, 7, eso es secundario. Pero aquí está el derecho y el respeto de las personas. Repito, yo no puedo tomar el trabajo tuyo, tuyo, ni tuyo, sin tu autorización, sin avisarte. Lucrar con él. No solo lucrar, sino ganar un premio, ¿no? No, no sé si ganar un premio, pero... ¿No fueron mencionados? Lucrar con él, y después salir a insultarte y a difamarte en cuanto micrófono y medio de comunicación se le cruzó. La demanda es contra Pinocho Sosa y Marcelo Villarino. Contra ellos dos. Director y guionista. Y el daño moral es contra Sosa, no Villarino. ¿Y con Villarino tuviste algún tipo de contacto o tampoco? Absoluto, lo conocí incluso a los dos, lo conocí personalmente en la audiencia de conciliación que fue en marzo del 15. Bien, ahora Sosa apeló el fallo. Bueno, los abogados me enteré por los medios, sí. Es lógico, es una instancia y es un derecho que ellos tienen. Yo voy a un tribunal, claro. Y quizás dentro de un tiempo tengamos el fallo de la sentencia de segunda instancia. ¿Y ahora se puede tener un control de todas esas presentaciones que estuvieron porque tú cobras no solo el pedido de ese fallo de 18.000 dólares? Se supone, no. Agadu tiene un registro, porque es Agadu la que recauda. Entonces ahí, llegado el caso, es Agadu la que tendrá que dar la información. Información correcta, porque en determinado momento del juicio, cuando se pidió información sobre el encuentro de las tres Marías, la versión teatral que yo estrené y que, bueno, marcó el comienzo de la carrera artística de Victoria Rodríguez, que fue un suceso teatral. Estuvimos tres años en cartel, con una muy buena aceptación por parte del público y de la crítica. En determinado momento, ellos piden a Agadu el monto de la recaudación de esos tiempos y, bueno, y Agadu le da la información a partir del segundo año. Todos sabemos que una obra, cuando se estrena, en términos generales, cuando más recauda será el primer año, ¿no? En este caso el 2009. Y esa información no aparecía. Personalmente fui a Agadu a reclamarla y a mí me seguían dando. Cuando a mí, autor, me daban la información parcial. Y le digo, no, tú estás equivocado, le decía la funcionaria. Esto se estrenó en el año 2009. Cosas muy extrañas, ¿no? En un mundo todo informatizado, pero bueno. Diego, nos vamos a ir a una pausita, enseguida volvemos conversando contigo aquí en la mesa de desayunos. Diego Fischer con nosotros. Hay que probar la torta de coco. Sí, esto, olvidate. Pero, ¿sabe? Esto es de pera, pero no sabe cómo me queda la de pojo también. Gracias.